¡Sale! Estamos festejando orgullosamente nuestra tradición argentina. Hemos participado de un lindo momento en que han venido el grupo de baile Alma del Río, después un grupo de acordeonistas, no sé si tiene nombre, una profe, Mabel y Gabriel, que son acordeonistas. Hemos pasado un hermoso momento, baile de los chicos también, que se han lucido, realmente se han lucido los chicos. Y bueno, aquí estamos, también con una mesa, con algunas cositas tradicionales para degustar. Primero que la escuela siempre adhiera a estas fechas, pero ¿qué es lo que se trabaja, qué es lo que se intenta inculcar en los chicos? Que no perdamos lo nuestro, sobre todo el legado argentino, que es la tradición, que son nuestras costumbres argentinas, que los chicos por ahí salen y nos dicen pisa, y la pisa realmente no es una costumbre argentina. Sí, realmente la tenemos muy adoptada, pero no es nuestra costumbre. Esos valores que no se pierdan en este momento en la escuela, en ningún lado, ¿no es cierto? ¿Cuál es la importancia de poder bailar nuestras danzas? Las danzas, nuestras danzas folclóricas, que realmente a los chicos les gusta, les apasiona, porque lo hemos visto recién, cómo han bailado, cómo están demasiado arraigados con lo nuestro. Vemos toda una comunidad pensando en este día en particular. Sí, sobre todo, bueno, pensar también cuáles son nuestras tradiciones artísticas y también poder compartir estas cuestiones que nos identifican a todos como una unidad, ¿no? Como un grupo y sobre todo esto de la cohesión entre el grupo y poder identificarnos con un ser total que, bueno, que además a los chicos y a las chicas les encanta poder participar. Y eso sobre todo es lo importante, que ellos participen de las tradiciones de chicos, las aprendan y empiezan a respetarlas y a quererlas también. ¡Gracias! ¡Gracias!